La verdad nosotros estamos aguardando su documentación de la Colombia, entonces lo que pasa es que hasta el momento no llegó su decisión, entonces hablamos, él también habló con las personas y probablemente hoy por la tarde o no más tardar la mañana debe confirmar este documento que es lo que nos falta acá para dejarlo inscrito en la APF. Para dejar bien en claro, el contrato aún no se firmó con Antonio Silva. ¿Mañana ellas estarían llegando los documentos de Colombia para que Antonio firme ya totalmente por el 3 de Farrell? Esperamos que sí. Esta es la información que las personas de Tolima nos dieron. Entonces, mañana por la mañana vamos volver a hablar con ellos, entonces para que consigamos este documento enviado para la APF para escribirlo lo más rápido posible. ¿Y el transfer ya llega con los documentos también? Sí, ahí acaba, va a quedar todo lo que hace necesidad y ya está.